¡Suscríbete al canal! No ha venido a Clash Royale, igual les tengo mucha información acá en esta tarjetica que van a ver a su mano derecha, a mi izquierda, para que puedan estar al tanto más o menos de lo que han sacado. Pues la verdad, algunas filtraciones, otras cuestiones que se vienen, algunos rumores y bueno, se lo explico mucho más ahora ahí, un videito cortico de 8 minutos, así que podrán estar al tanto de todo. Pero bueno, estamos acá con este video que es cómo usar y contrarrestar al Mega Caballero, como sabrán es la carta potenciada esta temporada, así que la vamos a tener muy en cuenta esta temporada, la verdad la vamos a ver mucho, la vamos a usar bastante también, así que hay que saber cómo usarla y cómo contrarrestarla, importantísimo. Pero bueno, vamos a empezar de una vez con el video, con los primeros tips para que vean cómo se utiliza al Mega Caballero. Bueno manitas, primero que nada, primero que nada, el Mega Caballero es una unidad que no debemos dejar que pegue a Torre, como ven, sola, 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 literalmente. Si no la defendemos hace muchísimo daño y además nos tumba la Torre de Arqueras y puede seguir atacando a nuestra Torre del Rey. Obviamente es una carta que debemos defender a Juro y porque sí, pero bueno, además de eso, como ven, es ideal para frenar push muy grande con diferentes unidades y le sacamos mucho valor, de verdad. Siempre el Ixir positivo se le puede sacar al Mega Caballero utilizándolo contra push muy grandes. Además de eso, tenemos otra cosa muy importante, como verán acá, lo mejor para colocar el Mega Caballero al frente de las unidades que vienen en cantidad. Por ejemplo, con los Barbaros, porque si lo colocas en medio recibe daño y no es tan útil. Igual pasa con los Puercos Reales, que aunque llegue a pegar solamente uno, lo ideal es ponerlo al frente, no en medio de ellos o cuando están pasando. Siempre al frente para poder eliminar la mayor cantidad de unidades. Acá, por ejemplo, una Mosquetera defiende a un Caballero de nosotros y nosotros desde el puente podemos hacer que el Mega Caballero salte de una vez contra la Mosquetera. La matamos y además rápidamente va a atacar a la Torre de Arqueras. Es importantísimo esto. Acá es como defender un Montapuerco. Lo ideal es siempre ponerlo al frente, igual que con las otras unidades, siempre ponerlo al frente. Lamentablemente siempre no importa que pega una vez a Torre. Pero, por ejemplo, en este caso, aunque lo ponemos un poquito más atrás, el Mega Caballero también pega. Como van a ver, va a pegar una vez y esos son los mejores posicionamientos que hay para poder frenar un Montapuercos. Aquí tenemos algo muy interesante, que es el típico push de Gol de Hielo con Montapuerco. Simplemente ponemos el Mega Caballero un poquito adelante y frenamos este push. Igual, lamentablemente, va a pegar una vez. Es una cuestión muy, muy interesante para poder defender. Obviamente, por ejemplo, contra un Ariete podemos defenderlo tranquilamente. Igual lo mejor es tratar de que cuando venga con un push grande, defenderlo de manera que pegue desde atrás. Pero igual, si viene solo, lo podemos defender poniéndolo delante del Ariete y tranquilamente no va a pasar nada. Lo mismo pasa con la Monta Carnera, que es otra unidad que podemos contear con el Mega Caballero. Muy interesante, la verdad. Y aún con el freno, lo mejor que podemos hacer es ponerlo de este lado, que la va a frenar y de paso la va a matar y no pega ni una vez a Torre. Importantísimo. Pero bueno, palitas, lo otro es con el Barril de Esqueletos. Importantísimo. Esto es, si no tienes tronco o zap, puedes agarrar y justo cuando cae el Barril lanzas el Mega Caballero. Pero importante, ojo. Pero solamente cuando tienes tronco y zap, también lo podemos hacer con el Barril de Duendes. Pero eso lo veremos más adelante porque es un tip muy importante y que hay que saber medir. Acá, por ejemplo, con el Mortero. Este es el posicionamiento justico, un poquito diagonal, un cuadrito más a la derecha. Y lo pones y tranquilamente salta de una vez el Mortero. Lamentablemente pega uno. Pero esto es ideal, ideal. Este posicionamiento es ideal contra la Ballesta. Que ya lo veremos acá, que hacemos lo mismo. Lo ponemos y de una vez va a saltar. Esto también evita que, por ejemplo, nos pongan el típico Gol de Hielo o Caballero rápidamente. Además, podemos sacarle bastante elixir a eso. Y podemos tumbarle la Ballesta y hacer un contraataque. Es muy bueno esa parte. Otra cosa muy interesante es que el Mega Caballero no defiende de la mejor manera un Cementerio. No es recomendable. Además, es que miren solo un Cementerio, solo miren todo el daño que hizo. Imagínense si es tanqueado. La verdad, el Mega Caballero no es la mejor opción para defender un Cementerio. Además de que es más gasto de elixir. Entre otras cosas, esta es una interacción muy interesante. Mega Caballero versus Bandida. La verdad, aunque la Bandida haga el dash y el Mega Caballero ya salta, le vuelve a pegar. Es algo interesante, la verdad. Debería frenarlo. Es algo, digamos, que se vuelve invisible. Y aquí es algo muy interesante también, el tronco no detiene el salto. Pasa igual que con el Chispita, que aunque lo echas hacia atrás, igual lanza el Chispazo. Es algo muy raro. Pero bueno, aquí les hablo lo de los Duendes. Esto es algo muy interesante que tienen que tener en cuenta. Siempre cuando vaya a pasar el río. Miren como cuando la sombra va a pasar justo el río, nosotros tenemos que lanzar el Mega Caballero. ¿Por qué? Porque ahí cuando cae, le da a todos los Duendes y no hace daño de Torre. Eso es importantísimo tener en cuenta. Y siempre el timing. Ojo, el timing es preciso. Tiene que ser muy preciso. Eso si no tienes lo tronco o alguna unidad, flecha, zap, X. Pero bueno, acá lo mejor para defender el Mega Caballero es poner, vean, cerca una unidad tanque. Como es, por ejemplo, el Caballero y el Mago Eléctrico. 7x7 igual tranquilo, defendemos. Puede ser como es que te hará golet de hielo, X. Lo único que tienen que hacer es esa combinación tanque y alguna unidad de distancia. Es lo mejor, es lo más recomendable. Y acá otra forma de defender es con los Bárbaros. Miren que podemos defender el Mega Caballero con los Bárbaros tranquilamente, poniéndolos alrededor de él. Importante, siempre alrededor. Igual pasa con los Esqueletos 1 y los Esbirros. Esto es interesante. Pero miren que solos no pueden matar al Mega Caballero antes de que pegue a Torre. Es interesante, santísimo. Entonces, no podemos usar Cuatro Elixir para defenderlo. Pero sí podemos utilizar un Espíritu de Hielo adicional para poder defender. En este caso, miren aquí, ponemos los Esbirros un poquito más atrás. Los Esqueletos para ponerlos bien posicionados. Pega un golpe a cada Esqueleto. Y luego el Espíritu de Hielo lo congela y tranquilamente no pega a Torre. Importantísimo. Hay que tener buen timing para poner los Esqueletos. Igual pasa con los Reclutas que los vamos a estar viendo ahorita en pantalla. Y tranquilamente los ponemos. Con los Reclutas obviamente son 6 golpes y pudiéramos defender con cualquier otra unidad. Por ejemplo, con unos Esbirros. Por ejemplo, aquí tendré de ponerle unas Arqueras. Y vean que las Arqueras, aunque resisten un golpe, Mega Caballero pega. Lo mejor es siempre que sea con una unidad aérea Murcia. Lagos Esbirros, Hordes Esbirros también pudiera ser. Aunque gastas un poquito más. Pero es algo a tener en cuenta. Obviamente si no tienen flechas. Esto es algo muy interesante. Cómo activar la Torre del Rey con el Mega Caballero usando solo 2 de Elixir. Miren, ponemos el Espíritu de Hielo ahí. Justo a 5 cuadritos de la Torre del Rey. Y luego los Esqueléticos bien pegados. Y miren, importantísimo, bien lento para que puedan verlo tranquilamente. Y vean cómo activamos la Torre del Rey con solamente 2 de Elixir. Sin necesidad de usar Tornado ni nada. Porque por ejemplo con Tornado tendrías que esperar a que pegue la Torre del Queras. Y no es lo ideal la verdad. Pero bueno, vamos acá con otro tip que de verdad está muy bueno. Que es que con el Pescador podemos activar la Torre del Rey. Es el mismo posicionamiento que con el Tornado va a pegar una vez. Pero acá simplemente, pum, activamos y vamos tranquilamente a activar esa Torre del Rey. Además, lamentablemente perdemos el Pescador. Pero tengo una opción mucho mejor. Que la verdad me parece mucho más interesante con el Pescador. Que es justo cuando salta hay que agarrarlo. Justo cuando pasa el puente ponemos el Pescador del otro lado. Y justo cuando salta, miren, lo agarra tranquilamente. Lo defendemos. Y miren, si tuviéramos la Torre del Rey activada, ese Pescador sobreviviría. Estoy muy seguro. O sea, estaría vivo. Pero bueno, vean que las dos torres lo matan tranquilamente junto con el Pescador. No hagan esto. Ponerlo antes de que pase el puente. Porque pasa lo siguiente. Justo está cargando la carga. Y le pega a todo lo que esté a su alrededor. Y está gastando lamentablemente el Ixir. Y además de eso puedes perder la unidad. O sea, es un riesgo. Es mejor cuando justo estás saltando. Por eso tienes que esperar que pase el puente. Además de eso, tenemos importantísimo ya con estructuras. Podemos defenderlo tranquilamente con una jaula del Forzudo. Es muy buena esta unidad para defender. La verdad, bueno, esta estructura. Pero el Forzudo va a agarrar, lo va a matar. Y de paso queda vivo. Tiene que defenderlo si, por ejemplo, le pones un golem de hielo adelante para tanquearlo. Y tiene que defender tu rival. Y ha gasto mucho más el Ixir que tú. Con la Torre Bombardera podemos hacer exactamente lo mismo. Defendemos. Y además con un Espíritu de Hielo bien colocado. Bueno, activamos la Torre del Rey y de verdad va muy bien. Solo 5 Ixir contra 7. Siempre importante. Ixir positivo. Acá, por ejemplo, me da caballero contra la choza de bárbaros. Aunque ya salieron los bárbaros y todo eso. Tratamos de destruir la choza y la verdad no vale la pena. Porque, miren todo lo que pasa. De paso, viven los bárbaros. O sea, el intercambio del Ixir no es muy positivo, sinceramente. Aunque quedan igual. Aquí con la tumba es algo muy interesante. Porque, por ejemplo, podemos defender ya con la Torre del Rey activada. Y creo que llega solo a pegar uno, si no mal recuerdo. Sí, llega a pegar un solo golpe. Entonces es algo interesante. Que solamente por 3 el Ixir puede valer la pena usando algo más. El cañón con ruedas es excelente defensa, la verdad. Defiende tranquilamente al megacaballero. Y además sobrevive. Importantísimo por si viene, por ejemplo, un montapuerco o puercos reales. Podemos seguir defendiendo. Aquí tenemos con el espíritu de hielo. Como con todos los espíritus siempre atacan al megacaballero. Si lo pones justo cuando va a la carga. Así que no tengan problema con eso. O sea, no va a ser una unidad con la que van a morir. Al menos que la pongan como lo expliqué antes. Pero tampoco es una unidad para defender de la mejor manera el megacaballero. Al menos de que sea para pararlo. Para poder ciclar una unidad. Como estamos viendo a continuación. Que ponemos el espíritu de hielo. Lo congela y ponemos el caballero. Para que las dos torres lo ataquen tranquilamente. Y nosotros defendemos tranquilamente por solo 4 del Ixir. Es decir, 3 del Ixir positivo nos queda. Los zapijos electrocutadores. No es la mejor posición que pueden ponerla en el medio. Porque la verdad no lo para. Y además pega a torre. Va a pegar un montón. Entonces, lo mejor para colocar los zapis es... Bueno, todavía no se lo vamos a traer. Vamos a traer el primero en Mini P.E.K.K.A. Se me había pasado. Pero bueno. En Mini P.E.K.K.A. Destruye completamente. Igual ya vamos a ver la de los zapis. Lo cual es muy interesante. Que es acá. Los zapis desde el centro. Al frente de la torre de alqueras. La verdad es muy interesante. Y solo llega a pegar un golpe sin siquiera dar el salto. Lo cual es muy bueno porque no es el mismo daño. No, son dos golpes. Mala mía. Mala mía. La verdad no acordaba que fueron dos golpes. Pero no importa. Vamos con el siguiente. Los pillos es la misma mecánica. Siempre adelante. Y además de eso sobreviven. Importantísimo. También los pueden colocar al lado para evitar bolas de fuego o flechas. Cualquiera de ese tipo de hechizos. Con el cazador es lo mismo. Bien al frente. Acá para que pegue. Lamentablemente siempre va a dar el salto. Y bueno. Nos va a pegar una vez. Eso es lo único. Lamentable. Pero obviamente si puedes utilizar más unidades. Es para que vean más o menos cuáles interacciones van con el mega caballero. Aquí lo llamo el popular sacar a pasear al mega caballero. Porque la verdad es muy bueno. Y aquí por solo cuatro elixir defendemos tranquilamente. Nos quedan los murciélagos. Pudiéramos tanquear por ejemplo con un minero. Y literalmente no recibimos nada, nada, pero nada de daño. Lo cual es muy bueno. Excelente. Siempre que tengamos. No recibamos daño. Excelente. Pero bueno. Aquí con los reclutas es muy bueno. Porque solo con cuatro reclutas. Usando siete elixir. Defendemos. Y además atacamos por ambas líneas. Porque nos sobra un recluta por la izquierda. Y dos reclutas por la derecha. Igual es invenciversa por donde venga el mega caballero. Siempre colocarle los cuatro reclutas. Importantísimo. Pero bueno panitas. Espero que lo hayan disfrutado. La verdad estos son los tips que estuve realizando. Estuve probando durante este cambio de balances. Era un video que ya estaba preparando desde hace tiempo. Pero bueno. Con este cambio de balances decidí que fuese un poquito más tarde. Y obviamente al ver que está potenciado mejor. El cambio de los reclutas es muy importante. Porque obviamente los reclutas es una unidad con la que podemos defender un mega caballero. Y también es una unidad con la cual. Que también la conté el mega caballero. Dependiendo de como la coloquen. Pero igual eso no lleva mucho. Porque es al medio. Sinceramente es algo que todos saben. Pero es para que vean como el daño de los reclutas. Ahora afecta bastante. Es un 8%. Pero bueno panitas. Espero que lo hayan disfrutado. Suscríbanse. Activen la campanita. Recuerden dejarme en los comentarios. Que videos quieren que les traigan. Que cartas quieren que les enseñe. Como usarlas. Lo que ustedes quieran. La verdad. De verdad. Me importa muchísimo su opinión. Así que. Los espero en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!